¿El jueves están al aire? El jueves es 2 de noviembre, día de los difuntos. Sí. Lo vamos a votar ahora. Para nuestra audiencia, o sea, nosotros nos debemos a nuestra audiencia. Se está votando. Se va a votar, se va a votar. Se va a votar a partir de este momento al 101.9. Pasamos a votar. 10 votos. Se vota. A ver, es feriado no laborable, laborable, laborable. Sí. Pero es día de los difuntos. 123 en 123. No, solo 10. Si usted cree que nosotros tenemos que venir a laburar, vote sí al 101.9. Hijo de... Y si considera que no tenemos que venir a laburar y nos podemos... Voten no. Voten no. Voten no al 101.9. Voten sí. Voten sí, voten no. Voten sí, voten no. No, no, no. No vamos a trabajar, no vamos a trabajar. Momento, momento. No, no, no. No podemos... A ver. Vamos desde arriba, por favor. Al 101.9. Si usted considera que nosotros tenemos que venir a trabajar, el día de los difuntos. A ver. No, no, no. No es la batalla de las piedras, que venimos, venimos, venimos siempre. Es el día de los difuntos. Jueves. ¿Cómo va a estar el tiempo? Lindo. ¿Voto sí o voto no? ¿Voto sí o voto no? Atención. No. Primer voto. Se va a votar en lo solicitado. Atención. Voten que no los vamos a defraudar. Pará, pará, pará. Este es Raúl, ¿no? Pará, pará, pará. Voten que no los vamos a defraudar. Este es Raúl, ¿puedes creer eso? No, 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 no. Bueno. Ya pueden votar. Ya pude votar. Se está votando. Se está votando, se va a votar los... Passamos a votación del quesito. Passamos a votación. Si vota sí. Votan no. Si votan no. Votan no. No venimos. No. Si vota sí, venimos. Póngase en el lugar del otro. Me pedimos. Sí. Por favor. Bueno, atención. Atención. Primer voto, sí. Segundo voto, sí. Voto sí. Gargas, son todos gargas. Tercer voto, sí. Cuarto voto, no. Quinto voto, no. Voto no. Sexto voto, no. Voto no. Séptimo voto, sí. Voto sí. Octavo voto, sí. Voto no. No vino voto, sí. ¿Qué? Décimo voto, sí. Se queman todas las putas que nos parió. Se queman todas las putas que nos parió. Ganó el sí, siete a tres. Acabamos de declarar nula la votación y se va a proceder a votar nuevamente. Con los nuevos votos que están cayendo. Atención. Ya pueden votar. Ya pueden votar. Vótenos que no los vamos a defraudar. Gracias, Raúl. Voto número uno. Voto no. No, sí. Voto sí. Voto número dos, sí. Voto número tres, no. Voto número cuatro, sí. Voto número cinco, no. Voto número seis, no. Voto número siete, sí. Voto número ocho, no. Voto número nueve, sí. Voto número diez, sí. Seis votos por el sí, cuatro votos por el no. No. Acabamos de anular la votación y se procede a votar nuevamente. Ya pueden votar. Bien. Primer voto, voto sí. Voto sí. Segundo voto, voto sí. Voto sí. Tercer voto, voto no. Cuarto voto, voto no. Vamos todavía. Voto sí, el quinto y también el sexto. El séptimo es no. El octavo es sí. Hijo de puta. El noveno es no. Y el décimo es no. Uno, dos, tres, cuatro, cinco votos por el sí. Cinco votos por el no. Ahí quienes deciden somos nosotros. Y nuestro voto es por el no. Festejen Uruguay. Festejen Uruguay. Festejen Uruguay. Festejen, vamos. Festejen. La victoria de ustedes. Festejen. 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 ¿No les pareció así esta votación un poco parecida a la realidad? ¿No les dio esa sensación que es una votación más? Bueno, a propósito de votación, ¡vuelve el fútbol! Los futbolistas del colectivo Más Unidos que Nunca comunicaron que levantarán el paro. ¡Aleluya! 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 La Mutual respondió negativamente, pero esto no afectará el regreso de la actividad. Me chupa un huevo. ¡Gracias, Lolo! ¡Un partido de mierda! ¡Más Unidos que Nunca levanta el paro y vuelve el fútbol! ¡Más Unidos que Nunca levanta el paro y vuelve el fútbol!